hola son tararcitos hoy soy 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 son tararcitos bienvenidos a otro de mis vídeos sin guión de doctor jugo en el cual pues hablo de esta serie de nuevos y guión porque sé tantas cosas soy tan listo hay hay tantos datos inútiles acumulados en mi cabeza sobre esta serie de ciencia ficción británica que no necesitan ni las notas eso sí aviso puede que me equivoqué en en alguna situación en algún detalle así que no os toméis todo lo que digo como como si tuviera que ir a misa porque de nuevo no estoy repasando fuentes tampoco está citando fuentes jodete es pombergay todo esto sale de mi cabeza ahorita ok pero creo que no creo que no hay errores me parece me parece que tengo la historia bastante bien asimilada he leído mucho sobre ella es la historia sobre el sexto doctor el sexto doctor famosamente se considera la etapa más oscura de la serie no oscura sólo en un sentido temático es cantidades exacerbadas de violencia que había un poco de eso sino oscura en el sentido de que bueno no parece que gustará a nadie no parece que nadie del equipo saliera particularmente satisfecho no pareció gustar a los actores no pareció gustar al público no gustó la crítica no gustó a la bbc y se considera en general lo peor que ha sido esta serie en 60 años lo es hay muchos fans del sexto doctor hay mucha gente que le aprecia hay gente que le considera su doctor preferido y yo puedo entender por qué eso no quita que ésta sea probablemente la peor etapa de doctor no necesariamente por problemas del sexto doctor sino por montones de problemas que sucedieron además detrás de las cámaras y de las cuales pues bueno no podemos culpar a colin baker de hecho quiero dejar claro antes de contar esta historia que básicamente colin baker te sale exculpado este vídeo no va a cancelar a colin baker queremos mucho a colin baker colin baker es un buen actor y una persona que parece la hostia de tierna así que no os preocupéis no me voy a meter con él si acaso este vídeo es más para defenderle para decir pobre hombre las cosas que tuvo que sufrir muy bien estamos en los años 80 esto creo que fue 1984 cuando el quinto doctor interpretado por peter davidson davidson nunca nunca sé cómo se dice he decidido dejar la serie y el showrunner productor para que entonces es nathan turner nathan turner john nathan turner es un showrunner de doctor who durante los 80 y al cual le debemos algunas cosas muy buenas y algunas cosas terriblemente malas yo creo que si hay que echarle la culpa a alguien de que la etapa del sexto doctor no funcionará bien es al mes sin embargo no todas las ideas eran malas de hecho el sexto doctor prometía ser algo revolucionario para la serie algo adelantado a su tiempo la idea es que este doctor en lugar de tener una personalidad más o menos definida desde el principio que bueno luego se va matizando a medida que avanzan los episodios y el actor se acomoda más o menos el papel la idea con el sexto doctor era hacer con él un arco de personaje es decir hacerle arrancar con una historia de regeneración en el cual en la cual él estuviera confuso debilitado y presentarle como una persona abrasiva que poco a poco a medida que avanzan las temporadas tendría arcos en los cuales nos iría lentamente ablandando abriendo su corazón y demostrando ser el doctor con el arco más profundo y con la personalidad más tridimensional ese era el concepto esto funcionó muy bien por ejemplo con peter capaldi el doctor 12 que también empezó muy abrasivo y al final era el padre que todos querríamos tener y las situaciones eran similares con el sexto doctor el problema el problema empezó antes siquiera de empezar a rodar a rodar y ese es la ropa a colin baker le había prometido que llevaría una ropa oscura un poquito al estilo noveno doctor y clenso para reflejar en cierta manera la personalidad más compleja y oscura de su personaje nathan turner le dijo que estaba de acuerdo con esto y que así se iba a hacer y luego cambio de idea porque a mí santana le gusta de los trajes fueron muy exagerados y dijo y si en lugar de oscuro hacemos una ropa abrasiva como que abrasiva sí sí abrasiva a los ojos colores por todas partes tiene que ser estridente tiene que ser chirriante tiene que ser feo hortera así que le encargó a la diseñadora del vestuario pat godfrey que hiciera el traje más feo posible ella presentó varias versiones del traje del sexto doctor que no eran tan malas y nathan turner constantemente se la rechazaba y le decían no takia 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 más hortera así que al final pues la tía de desespero dijo mira voy a hacer un patchwork de todos los putos colores del mundo le voy a poner un gatito en la solapa y a tomar por culo lo quiere hortera lo va a tener full hortera bueno pues cuando colin baker descubrió que ese era el traje con el que va a entrar al doctor no estuvo muy contento me gustaría como intentar reivindicar el traje del sexto doctor como una especie de maravilla camp y decir que en realidad no es tan malo pero he visto su clientes episodios con este traje y es horrible y desde luego la calidad visual de la grabación de los 80 no ayudan a hacerlo verse menos horrible en fin y otras cagadas se hicieron vale si sois aficionados a la serie clásica seguramente os suene el episodio de que hizo androza ni la historia de regeneración del quinto doctor probablemente el mejor episodio que tiene el quinto doctor y también uno dirigido con talento escrito con talento donde el villano tiene pues una persona compleja e interesante y la forma que se filmó cámara al hombro etcétera etcétera en lugar de la multicámara típica que se usaba en doctor juli dio al episodio pues bastante más flash bastante más el problema es que al final de este episodio es al final de la temporada 21 se decidió que no se cerraría la temporada 21 con la muerte del quinto doctor la regeneración en el sexto sino que se haría una historia más una historia extra para que el público pudiera tener su primera reacción del sexto doctor antes de que la temporada 24 llegara el año siguiente ese episodio es de twin dilema y está considerado el peor episodio de doctor juli clásica es terrible es malísimo y además cuando se introduce al sexto doctor lo primero que hace es arrebatado por la confusión de la regeneración e intentar estrangular a su compañera peri lo cual puede tener que ir a menquiero estrangular a peri y espero no que haya muy bien del público y ahora y ahora hablemos hablemos de las compañeras ya que estamos con esto nathan turner dijo famosamente que las compañeras debían ser el eye candy o sea el placer visual para los papás que vean la serie no me gusta nada esto no me gusta nada esa frase y no me gusta nada las consecuencias de esa decisión de nuevo nada en contra de nicola bryant ni de ni de bonnie landford las dos compañeras del del sexto doctor que interpretaban a peri y amer creo que han demostrado saber actuar en otros papeles que no no en doctor ju pero el doctor ju lamentablemente les tocó la peor etapa para ser una compañera del doctor la etapa en que digamos la compañera que típicamente ha sido aquel personaje con el cual la audiencia debe identificarse el personaje que hace las preguntas ya que le tienen que explicar las cosas el audio en surrogate no sé por qué tengo que decir las palabras en inglés seguramente porque casi todo lo que veo sobre esto está en inglés y me sale así cuando cuando el avatar de la audiencia o sea la compañera deja de tener desarrollo de personaje y más que nada tiene escote su personalidad es llevar escotes y ser bastante lerda pues no tenemos mucho con que identificarnos yo no tengo las maravillosas tetas de 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 peri y no sé cómo puedo identificarme con este personaje en nada dado que su personalidad es es básicamente plana y no soy una de las personas que piense que no hay que sexualizar a ningún personaje y que todas las compañeras deberían ser pulcras y vestir con faldas que les lleguen hasta 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 las rodillas no 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 me parece bien que si tienes un actor o una actriz que tenga actitudes físicos hermosos los quieras mostrar pero para un personaje necesitas un poquito más que eso y y no se le dio esa atención y ese cuidado a sus compañeras y entonces que quedaron quedaron personajes planos sin apenas trasfondo literalmente mel aparece de pronto en un flash forward y no ni siquiera sabemos cómo conoció al doctor es una catástrofe y claro si el doctor es borde y la compañera es tonta la cosa la cosa no va bien qué pasó se podía quedar la cosa más y si se podía quedar muchísimo más y llegó la temporada 22 y se les ocurrió una idea brillante y si en lugar de hacer que los episodios duren 25 minutos hacemos que duren 45 y si dedicamos hacemos episodios que duran el doble menos episodios pero el doble de duración qué tal eso funcionaría y hay gente de sangre no es tan mala idea doctor who contemporáneo el de ahora el gol de 2005 hasta ahora usa episodios de 46 minutos y funcionan perfectamente pero esto no funcionó bien en los 80 la razón es que los episodios eran 45 minutos pero no tienen la estructura narrativa que tiene un episodio de los de ahora sino que tiene la estructura narrativa de los episodios de la era clásica en los cuales en muchos casos el primer episodio servía para introducir al mundo el mundo del episodio los personajes que íbamos a conocer y luego pues se llama el doctor y teníamos el primer click hangar entonces como la serie funcionaba a base de desarrollar acción hacer click hangar siguiente episodio click hangar etc en este caso tenemos episodios de 45 minutos donde no había click hangar hasta el minuto 45 y que hacía mientras cosas interesantes no daban vueltas discutían en la tardis introducían largas conversaciones con personajes secundarios el doctor muchas veces tardaba muchísimo en aparecer y los episodios se hacían francamente tensos es el ritmo de la serie clásica dilatado al doble de duración es un coñazo si a esto le sumamos que la mayoría de episodios ni siquiera estaban particularmente inspirados en sus historias creo que tattoo doctors por ejemplo es una es un episodio filmado en sevilla donde el segundo doctor y el sexto doctor se reúnen para luchar contra un alienígena caníbal esto suena divertido es un coñazo tremendo son tres partes un horroroso funcionó muy mal funcionó muy mal y y después de esto está esta temporada se emitió en 1985 sucedió el la bbc dijo vale no antes de explicar el parón cuando se emitió esta temporada los directivos de la bbc ya le tenían mucha manía doctor la considera una serie cutre la considera una excesivamente violenta había una señora conservadora llamada mary white house que tenía este aspecto exactamente el aspecto que le estáis imaginando que escribía constantemente a la bbc quejándose por los excesos de violencia como doctor jugó y corrompía a nuestros hijos con su violencia el sexo y comunismo no todas las quejas de ella estaban estaban carecían de fundamento muchas pero digamos que bueno pues esta parte del doctor si bien no los asesina directamente bueno y aquí hay dos hombres derritiéndose en una bañera de ácido no se puede que no fuera lo más adecuado para televisión infantil de los 80 y entonces la bbc después de tantas presiones tanto externas como internas decidió dar un parón a doctor jugó un hiato de un año es la primera vez desde 1963 que la serie descansaba por un año no debería parecer tan grave pero los fans de doctor juguera muy apasionados pensaron que se iba a cancelar su serie y durante ese año se hicieron varias iniciativas para presionar a la bbc a continuar con doctor una de ellas fue una iniciativa propuesta por el mega fan de doctor juguía levin que compuso una canción llamada doctor in distress que quería quería usar para crear un una caridad contra el cáncer y entonces vender estos discos para la calidad contra el cáncer pero también con una canción que digamos presionar a la bbc para para resucitar la serie y además se se transmitiera esta canción por la radio porque de esta manera doctor jugu más o menos en este tiempo de descanso seguiría la conciencia colectiva este es este es el peor momento del fandom de doctor jugu lo siento ya levin sé que no estás viendo esto pero él mismo lo admite fue vergonzoso no debió hacerse ninguna de las personas implicadas piensa que esto saliera bien la idea original era tener a fans de doctor jugu como elton john ayudando con la canción pero supongo que elton johnny reingostar y gente que se suponía que iba a participar ahí cuando vio la canción dijo casi casi que no así que no vamos a hacer esto y bueno pues al final los cantantes no eran muy profesionales y también de nicola bryant y colin baker también cantaron partes de él de la canción y el vídeo es es retro vaporwave si sois generación zeta de estos que os mola imaginar como los 80 con líneas láser y fondos rosas y azules no esta es la estética y lamentablemente no puedo no puede enseñar mucho esto porque a pesar de que la bbc desautoriza esta canción y no permitió que se emitiera ninguna radio por su baja calidad a pesar de que esto es uno de los momentos más vergonzosos de la historia de esta serie la bbc es una puta y reclama el copyright por absolutamente cualquier cosa pero un fragmento pequeñito para vuestros oídos un gusano ahí en la oreja que tal probad esto me 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 Volvió y de nuevo no tuvo la oportunidad de hacer una serie clásica de Doctor Who. Si su temporada anterior había tenido el problema de que los episodios eran demasiado largos, este tiene el problema de que son 14 episodios que componen una sola historia continua. Esto de hacer una historia continua se volvió a intentar por un tal Chris Chibnall con una tal Flux y tampoco salió bien. En el caso de The Trial of a Time Lord lo que tenemos es una serie de historias más o menos clásicas en las cuales de pronto se intercede en el juicio. Porque el marco de las historias es el juicio y te estamos juzgando por tus pecados contra el tiempo. ¡Mira lo que hiciste aquí! ¡Bum! Tenemos ahí un flashback, tenemos la historia ahí ocasionalmente es interrumpida por corrum drama de los cojones y no funciona bien de nuevo. Hay algunas historias más o menos interesantes en la etapa del Sexto Doctor, hombre la de los Daleks, bueno conceptualmente no está mal, Benjans on Davos, Benjans on Davos, de nuevo tiene un concepto interesante pero la ejecución es así asá. ¿Puedo decir que hay alguna historia del Sexto Doctor que me guste? Así como particularmente que guarde en mi corazón? No. ¿Qué pasó con The Trial of a Time Lord? Ahora me faltan un poquito los datos de quienes sean los guionistas de esto y de lo otro pero básicamente se escribió una resolución que luego por razones legales no se pudo utilizar porque los guionistas se pelearon con Nick Antorner entonces tuvieron que contratar a otro guionista para que acabara la historia pero el guionista no podía utilizar las ideas de los anteriores escritores y tenía que usar algo completamente nuevo en base a lo que se había plantado y el desastre final pues fue una trama que no funcionó bien. Se nos reveló que el tipo que estaba intentando juzgar al Doctor era alguien llamado Doveo Yacht, que es una encarnación del Doctor entre su encarnación 12 y 13 que tiene todo lo malo del Doctor, todos sus aspectos negativos y dices ¿dónde está esta encarnación? ¿En la serie nueva no ha salido? No, no ha salido, se olvidaron de la leyenda. Tiene un nombre guay, The Pale Yard, el nombre mola. ¿El concepto? No, no acaba de funcionar. Y bueno, la serie hizo mucha masturbación de Lore, muchas historias confusas, muchos guiones apenas terminados y una producción difícil y acelerada. Es decir, esto viene siendo bastante parecido a la era Whittaker, perdón, era Whittaker, es un pobre Whittaker, era Chifnal de Doctor Who, pero francamente mucho peor. Bueno, ¿qué pasó al final? Lamentablemente Colin Baker fue despedido por teléfono. Le llamó a Nathan Turner y le dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Doctor Who va a continuar, la mala es que va a continuar sentido. Hombre, despedir a alguien por teléfono a Nathan Turner, igual es un hijo de puta, ¿no? Igual, díselo cara a cara. Colin Baker naturalmente se enfadó mucho. Y le llamanon y le dijeron, hey, ¿puedes volver para que te escribamos una historia de regeneración? Antes de despedirte humillantemente. Y Colin Baker les dijo, en sus palabras, os lo podéis meter por el culo. Y sí, se lo tuvieron que meter por el culo. Entonces, no hay historia de regeneración para Colin Baker. El primer episodio en el que aparece el séptimo Doctor se llama Taiman Darrani. Disparan a TARDIS, el Doctor se cae, queda inconsciente, se da un golpe en la cabeza o algo así. Está su herida mortal y en realidad es Sylvester McCoy, el séptimo Doctor, con una peluca. Esa es la regeneración, una cutrada. Hubo después en Big Finish, Colin Baker grabó un episodio y una escena de regeneración que está bastante mejor. Y hay un fan en YouTube que ha hecho una recreación de cómo hubiera sido esta regeneración que, desde luego, supera con creces lo que vimos en pantalla. Está bien. Me gusta la idea de intentar reescribir en forma como sea esta etapa tan mala de la serie. Y el propio Colin Baker se ha encargado de esto dando su voz a muchos audiodramas en Big Finish y colaborando en el Universo Expandido para redimir a su sexto Doctor. Y la buena noticia es que lo ha conseguido el sexto Doctor en los audiodramas. No he escuchado muchos, pero lo poco que he escuchado... Tiene las características un tanto abrasivas del sexto Doctor, pero desde luego está mucho mejor escrito y es muchísimo más amable. Y no es un repelente. Y... Y me gusta. Me gusta... Me gusta Colin Baker. Y me gusta el camino que el sexto Doctor ha emprendido fuera de la pantalla. Lamentablemente, dentro del canon de la serie, pues lo que tenemos es lo que tenemos. Un Doctor con unas ideas que estaban adelantadas a su tiempo y que se ejecutaron mal. Fue... Fue una mala época y fue la época que mató la serie clásica de Doctor Who. La era del séptimo Doctor sería mucho mejor, pero para que de entonces la reputación a la serie, el daño ya había sido hecho. Y podemos decir que la era de Sylvester McCoy es el último estertor que debemos agradecer porque es de lo mejorcito de Doctor Who Classic y definitivamente lo mejor que se hizo es de Doctor Who en los 80. Pero... Esta era la crónica de una muerte anunciada. Y empezó aquí, con las malas decisiones de John Nathan Turner. Y... Con el sufrimiento injusto de Colin Baker. Al que, por supuesto, queremos mucho. Y bueno, ya está. Otro vídeo de Doctor Who. De gratis. Content. Like and subscribe. Dislike and not subscribe. Estoy muy, muy cabreado con YouTube. Bueno, no me puedo cabrear con un algoritmo, pero Dios, qué mal fue el vídeo. El vídeo de los musicales de Fallout. Así que, yo que sé, contenten este canal pequeñito. Tampoco YouTube tampoco lo promocionan. Dejad un comentario. Me gustaría leer los comentarios sobre Doctor Who. Hasta la próxima. Cuídense. Sean sanotes. Coman verduras. Bye, bye. Critic Poison. Mísero. Iñaki Martín. David Lowe Torres. Nadie. Fiction Raiders. He is in Blue. El enanito del Bosque. Salen. Blend. Dan Norjuela. Jumberto Bernasconi. Juanjo Prd. Ile. Andrés Ramírez. Xuber Suárez. Feliciano López Rubio. Josué Lara. Kut Bailara. David. Jorge. Chapatas Legas. Force of Logic. Danay Obligado. Marco Arrieta. Sensadeu. José Luis. Azceta Edonista. Rubén López. Solo Nacho. Uli 22. Azabara Muñoz. Porrejito Negro. Anthony BM. Cecilia Serrano Moreno. Oscar Ritkuli. Haz. Coldo. Pau da Player. Moca Express. Infortunado Señor. Pil. Ángel José. Y Kathy López. Nos vemos en la próxima. Besitos.